Buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas vamos a comenzar de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 7 de marzo de 2023. Un gusto tenerlos a todos aquí, especialmente a las caras nuevas y en especial al invitado el doctor Frank Criado. El doctor Frank Criado va a presentar entonces la autopsia del rey Jorge II después de su muerte súbita en 1760, perspectiva histórica de la disección a órbita. El doctor Criado es uruguayo, graduado en Uruguay en enero de 1974. Es cirujano vascular y endovascular de MedStar Union Memorial Hospital de Baltimore, Maryland, USA. El líder en la investigación clínica enfocada principalmente en intervenciones de arterias carótidas y enfermedades aórticas. Ha sido ampliamente reconocido en Estados Unidos y en todo el mundo. Ha publicado más de 180 artículos, varios libros, así como capítulos de libros y editoriales. En 2011 fue reconocido como uno de los mejores doctores en News News, News News, News World Report por ubicarse en el 1% superior de este país en su especialidad. Es miembro fundador y es presidente de la Sociedad Internacional de Especialistas Endovasculares. Es fundador y es presidente de la Sociedad de Cirugía Endovascular de América Latina. Miembro del Colegio Americano de Cirujanos y miembro de la Sociedad de Medicina Vascular. Fue miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Cirugía Vascular fundada en 1946 en los periodos de 2007 a 2009 y 2017 a 2019. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto verlos a los colegas y a todos, a viejos amigos y nuevos amigos. Mi agradecimiento a la sociedad y sobre todo a mi querida amiga Aida, también compañera de facultad de la generación del 66. Les voy a hablar de un tema que espero lo encuentren interesante, que se inscribe dentro del contexto de un tema aún más grande que ha sido de gran interés en mi vida profesional por muchos años. Así que vamos a comenzar, si todo funciona bien. Primero, les quiero significar algo que capaz muchos acá no se dan cuenta. Treinta quiere decir el número de minutos que Aida me decía, que me dijo que puedo extenderme en esta conferencia. Y les digo por qué quiero hablar de ello. Es porque en el mundo nórdico, lo crean o no, y ya desde hace años, pero sobre todo ahora, en la mayoría de los casos que nos invitan a dar conferencias en diversos eventos, sobre todo eventos grandes, si tenemos suerte nos dan diez minutos. Frecuentemente son cinco, y muchas veces son solo cuatro o tres, lo crean o no. Y es mucho más difícil preparar una buena conferencia de tres, cuatro o cinco minutos que una de diez o quince minutos. Mucho más difícil. Y mucho más difícil darla con un impacto importante. Así que estoy muy agradecido, porque esto me da mucha flexibilidad. Así que este es el tema que he elegido. La disección aórtica, muy brevemente, es una enfermedad trágica, no muy frecuente, que consiste en el desgarro espontáneo de las capas de la pared aórtico. Es un desgarro, siempre se ha dicho, intimal, pero la verdad no es intimal, es íntimo medial, porque el desgarro, como ven en esa imagen histológica, ocurre a través del medio de la media, que es músculo, por supuesto. Ocurre sobre todo en varones, en los 60 y 70 años de edad, en las mujeres es menos frecuente. Frecuentemente estos pacientes, más del 70% de ellos, tienen hipertensión severa, a veces no solo no controlada, sino que también no diagnosticada. Y sabemos de condiciones que predisponen a muchos seres humanos al desarrollo de esta tragedia personal, como los que ven en el diapositivo, incluyendo algunas enfermedades de tejido conectivo, síndrome de Marfan y algunas otras cosas, incluyendo el embarazo, dicho sea de paso. Forma parte de algo que se ha dado en llamar el síndrome de agudo de la aorta torácica, un nombre propuesto por estos autores españoles en esta publicación de 1998, que grupa tres condiciones que comparten la misma presentación clínica y algunas otras cosas. La disección aórtica, la úlcera penetrante de la aorta y el hematoma intramural de la aorta torácica. Les decía que esto no es muy frecuente. Miren, en Estados Unidos, que seguro tenemos una población hoy en día de 335 millones, así que eso hay que tener en cuenta, hay algo así como 12 a 13 mil nuevos casos por año de disección aórtica, que es un número pequeño. ¿Cómo sabemos que es un número pequeño? Bueno, compararlo con números más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos más de un millón y medio de nuevos casos de infarto agudo de miocardio, casi 700 mil casos de accidente vascular encefálico, y más de 200 mil nuevos aneurismas de la aorta abdominal diagnosticados cada año. Eso les da una idea de la infrecuencia de lo que estamos hablando. De todas maneras, es una tragedia humana, personal, individual. Y desgraciadamente, esta es la forma más frecuente, lo que se llama el tipo 1, donde comienza la aorta ascendente y se extiende por toda la aorta, hasta las ilíacas, y aún más allá a veces, extendiéndose al sur de la aorta en forma espiralada, en el 80% de los casos. En el 20% de los casos, no es espiralada, por motivos que aún hoy desconocemos. La historia natural de esto, sobre todo de ese tipo que recién les mostré, se conoce desde hace décadas. Miren esta publicación tan importante del año 58, que realmente estableció la historia natural de la disección aórtica. Si ustedes miran cuidadosamente ese diapositivo, que me parece que se ve bien, al final de las primeras 24 horas del primer día, más del 20% están muertos. Esto es sin tratamiento, que no había mucho en los años 50 y antes. Para el final del segundo día, algo así como el 35% se han muerto. Al final de la primera semana, más del 60%. Y para el final de la segunda semana, después del comienzo clínico, 70 a 75% ya han muerto. De ahí vino el concepto de que los sobrevivientes, entre comillas, más de dos semanas, eran crónicos. Y esa fue, por muchos, muchos años, hasta recientemente, la definición de la disección crónica. Más de dos semanas. Que no tiene ningún sentido. Ahora les voy a mostrar qué es lo que hacemos hoy en día en cuanto a esa clasificación. Mi interés en mi práctica y en mi persona han sido sobre todo en lo que se llama tipo B. Que ven ahí en esa imagen tan definitoria, donde el desgarro y la comunicación ocurre en la parte proximal de la aorta descendente, como ven allí, y forma una luz falsa. Es decir, la aorta se convierte ahora en un conducto de dos luces. Y eso es fisiopatológicamente el hecho fundamental que ocasiona la mayoría de las complicaciones. Miren, por ejemplo, este caso de hace muchos años que me mandaron por helicóptero. La imagen no es tan buena, pero la van a ver, me parece. Bueno, de todas maneras, ese es un caso de una disección aguda que había ocurrido tres días antes. Era el tercer día para esta mujer de 65 años de edad. Y en tres días, miren del lado izquierdo de ustedes, la aorta, el diámetro total de la aorta, de las luces, había crecido a 10 centímetros. Es decir, en otras 12 horas o 24 horas, esta mujer se iba a morir de hemorragia masiva, intratorácica. Por eso la mandaron por helicóptero, porque en esa época había muy pocos centros que podían tratar esto. Y le colocamos un tubo, le recubrimos, digamos, el interior de la aorta. Ese es un dibujo, obviamente, un diagrama. Con ese tipo de procedimiento, y ahí lo ven, como está cubierta y reparada. Esta mujer vivió por muchos, muchos años. Después de esto, yo la seguí por casi 20 años. Utilizando este tipo de dispositivos, que ha sido un poco el centro, estas tecnologías, diría, de mi vida profesional y de mis esfuerzos en cuanto a investigación clínica, a trabajo con la industria y otras cosas que he hecho a lo largo de los años. A principios de este siglo, me pidieron que fuera el editor de una nueva publicación que alguien proponía, una editorial, que se iba a llamar Vascular Disease Management, como ven ahí. Y una de las labores del editor era de escribir todos los meses un editorial largo o corto, de algo de interés. Y en marzo de 2009, se me ocurrió escribir de esto, porque yo ya tenía un interés de esto, acerca del rey Jorge II de Inglaterra, de Gran Bretaña, que había muerto en octubre de 1760. Esto tuvo su difusión, y dos años más tarde, un amigo mío, que es uno de los especialistas y cirujanos aórticos más reconocidos en todo el mundo, Joseph Coselli, del Texas Heart Institute en Houston, Texas, me invitó, me dice, mira, vi esto que me pareció muy interesante, que habías escrito, y me pregunto si podrías venir y presentarlo en nuestra convención. Él organizó un meeting ahí en Houston cada dos años. Entonces, fui ahí en el 2011, presenté todo esto, y después me invitaron a que escribiera más formalmente esta historia de la disección aórtica con la perspectiva histórica, como se los voy a dar en unos minutos. Entonces, esta es la publicación, al lado derecho de ustedes, la primera página de esa publicación que apareció en el Texas Heart Institute Journal, en noviembre del 2011. Este señor, que se iba a convertir en Jorge II de Inglaterra y de Gran Bretaña, ustedes saben que por muchos, muchos años, todos estos venían de Alemania y Prusia, de toda esa zona. Y ahí es donde vinieron por mucho, mucho tiempo, muchos, muchos años. Y ese fue el origen de la familia real y todo eso en Inglaterra hasta hoy en día. Este señor, hasta la edad de cuatro años, solo habló francés, después aprendió algo de alemán, por suerte, porque estaba en Alemania, ahí donde nació, y después aprendió inglés un poco más adelante. Su padre, que era el rey Jorge I, que se murió en junio de 1727, nunca habló inglés bien, aunque era el rey de Inglaterra. Es interesante, ¿no? Entonces, se murió en 1727 y obviamente su hijo mayor lo sucedió en el trono de Inglaterra como Jorge II y fue coronado en la abadía, se dice, de Westminster, el 11 de octubre de 1727. Interesante que diga esto, porque está por ocurrir esto otra vez en la misma abadía, porque Carlos III va a ser coronado el primer sábado de mayo, en pocas semanas. Entonces, se convirtió en rey y reinó por varias décadas, por muchos años. En la mañana del 25 de octubre de 1760, como de costumbre, era muy estructurado y rutinario en sus cosas, en todas las cosas de la vida. Se levantó a la misma hora, creo que era 6 o 7 de la mañana, fue al baño a hacer sus necesidades fisiológicas y unos minutos más tarde, su valet oyó un ruido bastante fuerte que venía de ahí. Entonces, corrió a ver qué pasaba y lo encontró muerto, muerto. Trataron de revivirlo para sacándole, dejarlo que haga una hemorragia. Ustedes saben que en esa época creían que eso era muy bueno, sacarle sangre y dejarlos que hemorragien, que era ridículo, por supuesto, y no lo pudieron revivir. Estaba muerto. Entonces, su médico oficial, el doctor Frank Nichols, fue su labor y su tarea de hacerle la autopsia, siempre en esa época, por lo menos, le hacían la autopsia obligatoriamente a los reyes que se morían, porque tenían que estar seguros de que no ha habido algún delito o algo, sobre todo intoxicaciones y envenenamiento, que no era incomún en esa época. El día siguiente le hizo la autopsia este señor, que había tenido una carrera médica de mucha distinción, por eso lo nombraron, con ese puesto tan importante, esa función de ser el médico del rey. Y él la describió muy bien, muy cuidadosamente, abrió el abdomen primero, no había nada para notar, nada que le llamó la atención, y lo mismo adentro de la cabeza, le abrió el traño, por supuesto. Cuando abrió el tórax, era obvio que el rey tenía un hemopericardio. Él calculó que había más de medio litro de sangre en el saco pericárdico, y entonces, prácticamente que de inmediato se dio cuenta de que se había muerto de taponamiento cardíaco. Se dice así, ¿no? Taponamiento cardíaco. Pero además notaron que había un defecto o algo en la cara anterior y superior del ventrículo derecho. Y después, cuando abrieron la aorta, la raíz de la aorta, y un poco más en la aorta ascendente, el doctor Nichols notó que había una fisura, como él la llamó, de algo así como cuatro centímetros de largo, capaz un poquito más, a través de la íntima y de la media, y creando con la sangre, metiéndose en esa fisura, había creado una colección, o tal vez una luz secundaria dentro de la pared de la aorta, y el diámetro de la aorta había crecido significativamente, y a él le pareció que había presionado la arteria pulmonar, que parece que se veía así en la autopsia. Su idea, hasta el resto de sus días, fue de que la presión en la arteria pulmonar había ocasionado la hipertensión dentro del ventrículo derecho, ocasionando su ruptura. Hoy en día sabemos que eso no es posible. Lo que eso causaría sería una insuficiencia ventricular derecha y falla cardíaca, pero no ruptura. El corazón nunca se rompe, excepto cuando hay isquemia masiva, ¿verdad? Más de eso en unos segundos. Esto fue publicado, por supuesto, oficialmente, en lo que se llamaba las transacciones filosóficas, ese era el nombre, en el año 1761, y aquí ven la primera página de la publicación, escrita en inglés antiguo. Es un poquito difícil leerlo aún para mí, porque es un inglés antiguo que obviamente no usamos más hoy en día, ni siquiera en Inglaterra. Así que por muchos, muchos años, esto se consideró como el primer caso bien documentado de disección aórtica. Él no lo llamó así, él no sabía lo que era, pero lo describió. Y todos podíamos ver que era una disección aórtica. Y se asumió de que esa era, de alguna manera directa o indirecta, la causa de la muerte. Pero los hallazgos fueron muy claros en describir de que la aorta estaba así, ya sabe, y se había dilatado, pero no estaba rota. Y había un hemopericardio enorme. Y un agujero que él dijo, en el corazón, en el ventrículo derecho, donde él pudo insinuar, como él lo dijo, insinuar, es la misma palabra en inglés, la punta de su dedo pequeño. Y lo puso además en el dibujo que ya les mostré, porque él le pidió a un artista que conocía, que hiciera un dibujo realista, más o menos realista de eso, y ahí lo ven, el agujero, que me parece que él lo exageró un poco, porque no puedo creer que fuera así de grande, pero de todas maneras. Hasta hace pocos años, realmente, es cuando algunos autores empezaron a repensar esto, a revisarlo. Yo pensé que había sido una muerte por disección aórtica. No hay duda de que el rey tenía disección aórtica, pero ¿cuál fue la causa de muerte? Y evidentemente, hay buenos motivos para pensar que no fue la disección aórtica, sino isquemia coronaria masiva, llevando a la ruptura del ventrículo derecho, que es extremadamente raro, aún hoy en día, pero sí está descrito que puede ocurrir. El problema para ellos, y para el doctor Nichols, entonces, sobre todo, acuérdense, 1761, la enfermedad coronaria y la isquemia, eran conceptos que ellos no conocían en absoluto. Hubo que esperar muchos años para que eso surgiera en la cultura y en la ciencia médica. La verdad que formalmente no se describió hasta 140 años más tarde. Pero con los elementos que tenemos hoy en día, me parece que parece razonable concluir de que esto se debió a insuficiencia coronaria con isquemia masiva y un infarto, llevando a la ruptura del corazón. Y todo el mundo parece estar de acuerdo hoy en día de que eso es lo que ocurrió. Y además, han revisado algunos de los síntomas y de las cosas que aparentemente el rey en las últimas semanas y días de su vida se quejaba, que evidentemente eran probablemente síntomas de angina, no de isquemia coronaria. Así que es interesante. Su hijo, Federico, se murió muchos años antes, mucho antes que su padre. Así que cuando él murió, por estos eventos que estamos repasando, fue su nieto, el hijo de su hijo, que lo sucedió y se convirtió en el rey Jorge III, de gran importancia en Estados Unidos, por ejemplo, por supuesto, porque fue durante el reinado de Jorge III que la Revolución Americana ocurrió y perdieron todas las colonias americanas en Norteamérica, entre otras cosas. Además, años más tarde, desarrolló una enfermedad mental donde estaba con demencia o algo así, que nadie lo pudo diagnosticar. Así que esa es la historia ahí. Empezando ahora, enfocando un poquito más en la enfermedad misma, la primera descripción que encontramos es de este señor Zenertus en 1628, de la disección aórtica. Fue un médico alemán. Después, la autopsia de Nichols, del rey, como decíamos. Monoir, que era un médico suizo, también reconoció esta condición y la llamó por el nombre verdadero que deberíamos usar exclusivamente hoy en día, tantos siglos después, disección aórtica. Porque yo no sé si ustedes saben que hay una confusión en todo el mundo acerca de esto entre aneurismas y disección aórtica. Y los médicos mismos utilizan en forma intercambiable disección aórtica, aneurismas disecantes y aneurismas como si fuera la misma cosa, que no lo es. El aneurisma es la complicación más frecuente de la disección aórtica, pero el aneurisma aórtico es una enfermedad en sí misma que es distinta y diferente de la disección aórtica. A esto le agregamos la influencia de una luminaria en la historia de la medicina, Lenec, que todos conocemos su nombre, que desgraciadamente lo llamó aneurisma disecante. Y ese fue el origen de la discusión, porque Lenec, todo el mundo le prestaba atención, sabemos por supuesto que Lenec se murió, dicho sea de paso, a los 45 años de edad. Es increíble todo lo que logró, hizo y publicó. En muy poco tiempo se murió, aún en esa época era joven, a los 45 años de edad. Ahí ven el primer dibujo, aunque voy a regresar un poquito del tema, de un estetoscopio que él hizo en 1819. Él se dio cuenta que la manera de mejorar la auscultación, que hasta entonces por supuesto se hacía con el oído en el pecho, que supongo algunas lo continúan haciendo hoy en día capaz, pero de todas maneras, era hacerla en forma indirecta, a través de un dispositivo. Y además porque había muchos asuntos, sobre todo con pacientes de sexo femenino, aún entonces, de tener que poner la cabeza en el pecho, al frente y atrás, no es una situación buena. Él se dio cuenta de todo eso y decidió hacer algo. Y ese que tienen ahí arriba, es el primer estetoscopio, un poco más formalmente, que Lené, que tenía una habilidad increíble trabajando con madera, era muy hábil desde joven, que él fabricó y creó, y eso está hecho de madera y de bronce. Y aquí tienen, en esta figura de abajo, una figura de Lené haciendo la auscultación, simplemente para demostrar sus ideas acerca de eso y sosteniendo el estetoscopio. El primer estetoscopio, que era ese, en su mano. Obviamente no es una foto, pero alguien que lo dibujó. Modernamente sabemos que el estetoscopio luce de forma diferente y ahora va a las dos oídos, derecho e izquierdo. Esto fue inventado en 1851 y en 52 avanzaron el diseño aún más a la configuración que todavía utilizamos hoy en día. Lené, por supuesto, publicó uno de los libros más famosos en la historia de la medicina, que tuvo un impacto enorme en todo el mundo sobre la auscultación mediata. Eso era lo que él pensaba. No inmediata, pero mediata. Es decir, imponer el oído y la oreja en el tórax del paciente. Hasta la primera parte del siglo pasado, el diagnóstico de gestión aórtico era esencialmente algo que se hacía post-mortem, después que el enfermo se moría, por supuesto. Esto ha cambiado, por supuesto. En el 35 fue la primera descripción de lo que se llama la fenestración quirúrgica. Y en 1949, estos autores, Abad y Pollan, reportaron en el wrapping, ¿cómo se dice wrapping? Este, envolver con celofán la aorta disecante. Eso se ha hecho con aneurismas también, por supuesto. Aquí me voy a detener por unos minutos, porque hay una subhistoria muy importante relacionada a este señor, uno de los nombres más conocidos en toda la ciencia y la medicina cardiovascular, Michael DeBakey. En el año 1954, DeBakey, trabajando con Cooley y con Oscar Creech en Houston, realizaron el primer resección con éxito de un aneurisma disecante. No era un aneurisma, era una disección complicada con un aneurisma disecante. Fue publicada en el siguiente año, como ven ahí, en el año 55. Sabemos, por supuesto, la más conocida de las clasificaciones de disección es la de DeBakey, que fue completada, hubo un proceso de cinco años de crear esto, pero fue completada en el 65, donde DeBakey las clasificó entre tipos 1, 2 y 3. No quiero disecar esto demasiado para gente que no está intensamente interesada en el tema. En el 67, algo muy importante ocurrió cuando Palmer & Wheat introdujeron el tratamiento médico de la disección, sobre todo basado en el tratamiento de la hipertensión y bajar la contractilidad del ventrículo izquierdo. Conceptos nuevos, muy importantes, que realmente le salvaron la vida a muchos pacientes. Y hoy en día se hace casi similar, aunque reconocemos que el tratamiento médico se basa en tres pilares que los tienen ahí, terapia antiimpulso, que es la contractilidad, bajar la presión y analgesia, porque la mayoría de estos pacientes en el estadio agudo tienen dolor intenso. En el año 70, Norman Shumway y sus colaboradores en Stanford crearon una transificación más simple, que hay algunos, sobre todo los cardiólogos que la prefieren, tipo A y tipo B. Y cómo son las equivalencias rápidamente entre Debecky y Stanford, ven que Stanford A es lo mismo que Debecky 1 y 2, y Stanford B es lo mismo que Debecky 3A y 3B. Lo que yo más me he interesado intensamente y he trabajado y tengo la experiencia mayor de cientos de casos es la 3A y la 3B. El 60% son de tipo 1, el 30% son de tipo 3, y el 10% raramente es de tipo 2, que solo involucra la aorta ascendente. Debecky mismo a la edad de 97 fue operado por una disección de tipo 2 y sobrevivió. No fácilmente, pero sobrevivió. Les voy a mostrar un poquito de algo de eso en un segundo aquí. Miren a su mano izquierda de la audiencia una foto del Houston Baylor College of Medicine. es como si estuviera chacras y campo y árboles y un edificio. Cuando vino Debecky que lo contrataron entonces se mudó de Louisiana de donde él nació y había ejercido en New Orleans a Houston aunque titubeó mucho en hacerlo pero finalmente lo convencieron y le habían ofrecido mucho dinero no sé qué diablo le ofrecieron pero llegó ahí en el año 1948 cuando yo nací y algunos de ustedes también pero no había mucho ahí aún el edificio del Baylor College of Medicine no estaba completado. Varios años más tarde en la foto de arriba ya Debecky había compaginado un team imponente de cirujanos cardiovasculares incluyendo Cooley que es el segundo de derecha a izquierda en la primera fila es Denton Cooley que estaba en Baltimore en el Hopkins y Debecky lo atrajo y lo trajo a Houston y muchos otros que se convirtieron en figuras mundiales de la cirugía cardiovascular y aquí les muestro una foto hoy en día de que lo que todo eso evolucionó a formar el centro médico más grande del mundo que se llama The Texas Medical Center es una ciudad médica es enorme más grande que muchas ciudades en el mundo es parte de Houston es una cosa increíble el número de edificios y hospitales y otras cosas relacionadas a todo eso esta es una vista parcial ahí yo trabajé y viví prácticamente por dos años porque ahí hice mi entrenamiento de cirugía cardiovascular a principios de los años 1980 aquí viene Debecky un par de cositas más y las encuentran interesantes pero utilizando la máquina de coser de su mujer en el año 53 realmente haciendo algo que repetimos frecuentemente hoy en día a veces de forma risueña homemade pero eso era literalmente verdadero que él estaba fabricando un injerto para un aneurisma de aorta abdominal con nylon con nylon que había comprado en una casa comercial en algún lado en una tienda aquí ven abajo Debecky por supuesto se convirtió en una figura increíblemente legendaria y famosa en el año 1964 por supuesto operó ustedes saben quién es ahí abajo ahí está el que abdicó el trono hablando del trono de Inglaterra esa fue otra una historia bien interesante en los años 30 él tenía un aneurisma de aorta abdominal y ahí está después de la operación cuando ya estaba recuperándose vinieron a Houston para la operación lo que ven aquí es la disección que Debecky mismo tuvo y esto también es una historia en sí misma porque con Debecky no hay nada simple todo es complejo y complicado su mujer su señora entonces porque Debecky en un momento había perdido conocimiento no estaba en un coma pero casi pero había perdido la decisión él había dicho antes de eso que había vivido ya una vida muy larga tenía 96 97 años y había hecho algunas cosas en la vida y en la profesión que está bien ¿no? es el fin de la vida bueno cuando perdió su conocimiento y la capacidad de decidir increíblemente su mujer cambió esa decisión y ella personalmente se puso a buscar a alguien que lo operara porque nadie lo quería operar porque sabían que él había dicho que no Debecky era más grande que Dios entonces lo convenció a este señor que yo lo conozco muy bien porque como fellow yo trabajé mucho con él muy buena gente ahora está jubilado George Noon se llama el más joven ahí arriba con la túnica blanca de alguna manera lo convenció y después los dos entre la mujer y él tuvieron que encontrar un anestesista que hiciera el caso con ellos porque nadie lo quería hacer porque también sabían de esto bueno un drama parece que es como si fuera una de esas soap operas mexicanas pero de todas maneras lo hicieron a la operación marchó bien Debecky sobrevivió pero le costó seis meses casi seis meses salirse del hospital y en el CTI estuvo no sé cuántas semanas y nunca más caminó pero su mente su cerebro se recuperaron hasta que dio algunas charlas y conferencias y vivió porque aquellos que dicen bueno él quería morirse ¿no? pero alguien que puede decir pero sin embargo vivió un tiempo más después de eso y pudo hacer esto que fue un honor increíble con el presidente George Bush y está la Speaker of the House Nancy Pelosi y el que era el Majority Leader en el Senado también a su derecha ahí el 16 de octubre del 2007 le dieron algo que es el honor más alto que Estados Unidos le puede dar a una persona no militar y ahí está esto fue transmitido en vivo y en directo por CNN yo lo vi yo estaba viajando no sé dónde lo vi por CNN así que eso me dijo bueno capaz la mujer tuvo razón después de todo lo enterraron cuando se murió finalmente un tiempo después de eso en el Arlington National Cemetery que fue un honor increíble ese es un lugar donde solo los héroes y las figuras máximas de Estados Unidos pueden ser enterrados y ahí ven la tumba de Michael Lee de Becky en las afueras de Washington es parte de Virginia pero es un suburbio de Washington D.C. seguro a mí esto lo siento bastante de cerca porque como les decía yo fui fellow acá hay una foto de los fellows con de Becky esa fue sacada en el año 1981 el siguiente hito fundamental y ya termino en breve en la historia de la disección aórtica fue la formación sobre todo a raíz de la influencia de europeos y sobre todo un cardiólogo alemán que es muy amigo mío Christoph Nienaber que formó junto con otros líderes y amigos algo que se dio en llamar el registro internacional de la disección aórtica y la mayoría del conocimiento nuevo moderno crucialmente importante que tenemos hoy en día ha venido de la labor de este registro del número de casos que han coleccionado en Europa y en Norteamérica que lo continúan haciendo además además en 1999 ocurrió algo único interesante el mismo número del New England Journal of Medicine aparecieron dos artículos uno después del otro uno autoreado por este señor que les decía Christoph Nienaber el segundo ahí y el otro por otro que también es amigo mío Michael Dake de Stanford que fuera la primera vez que se reportó los intentos iniciales al reparo menos invasivo endovascular de la disección aguda de tipo B los primeros artículos 1999 y la revolución siguió desde ahí entre otras cosas que hemos avanzado hemos digo colectivamente no necesariamente yo personalmente es que sabemos hoy en día por qué la mayoría de las disecciones comienzan el desgarro inicial lo que en inglés se llama de Primary Entry Tear Tear es lo que decimos T-E-A-R esa es una palabra interesante también porque en todo el mundo lo pronuncian Tear y si lo pronuncias Tear quiere decir lágrima desgarro es Tear pero nadie lo sabe eso excepto aquellos que viven en inglés bueno de todas maneras es un comentario paralelo nada más a Footnote sabemos por qué la mayoría ocurre en la raíz aórtica o inmediatamente por encima y a nivel del origen de la subclavia izquierda o inmediatamente distal porque esas son las zonas más vulnerables de la pared aórtica eso se sabe definitivamente hoy en día con este tipo de estudios que ya se han hecho desde hace 10 o 15 años no es nada nuevo por supuesto y hoy en día reconocemos ¿se acuerdan lo que decía de la crónica y si uno está vivo al fin de la segunda semana es un sobreviviente crónico? bueno de eso no hablamos más agudo es de 0 a 14 días subagudo es de 15 días a 3 meses y más de 3 meses es crónico eso tiene mucho más sentido desde varias perspectivas que es muy importante además porque de la manera que tratamos a la discepción tiene mucho que ver con la flexibilidad de las capas de la aorta porque con el tiempo pierden la flexibilidad les voy a mostrar qué es lo que quiero decir con eso esto es un estudio miren esto es lo que se llama ecografía intravascular esa cosa que parece la luz la luna ahí es el catéter que está dentro de la luz verdadera lo que lo que rodea al catéter miren este es el catéter lo que rodea el catéter en mi pantalla se ve muy bien esto es la luz verdadera y esto es la luz total de la aorta la luz verdadera es la más pequeña casi siempre pero si esto lo vieran en vivo y en directo con el movimiento de la película digamos verían que esto se contrae con sístole y diástole así en cada latido del corazón eso quiere decir que es aguda o subaguda si no sería crónica y eso es muy importante para poder saber qué tipo de dispositivos ponerle aquí adentro y cómo medirlos porque cuando está flexible en el estadio agudo subagudo no importa uno lo va a empujar y va a dar no hay problema pero cuando no está flexible uno puede crear una obstrucción aórtica aguda poniéndole un dispositivo sobredimensionado por eso esto es crucialmente importante estos conceptos y estos estudios de los que estoy hablando bueno eso es demasiado detalle pero perdónenme no tiene nada que ver con la historia terminamos entonces a ver qué más tengo la disección agúrtica seguro de esta revolución de la endovascular ha alcanzado aún a la tipo A esta es la cirugía tradicional por lo menos conceptualmente que se hace con reemplazo protésico de la aorta ascendente pero hay ahora muchos esfuerzos y mucha investigación en muchas partes del mundo acerca de el reparo endovascular por dentro ¿verdad? sin abrir el corazón y el tórax ni nada de eso ir transluminal para colocar algún tipo de dispositivo de ese tipo así que esto ha sido prácticamente el núcleo de mi vida además de las carótidas y otras cosas pero trabajar con estas endoprótesis como lo ha sido de mucha gente como por ejemplo mi amigo y colega Carlos Gastambide Carmelo Gastambide aquí atrás que también es un especialista muy serio y muy bien conocido de este tipo de cosas que realmente nos cambió la vida totalmente y en todo sentido y a mí esto se convirtió realmente en el rumbo principal de mi vida hasta escribí este editorial como ven ya hace muchos años On Becoming an Endovascular Surgery hablábamos de la reinvención que también ha ocurrido en otras áreas quirúrgicas no solo vascular esta reinvención transformación en algo diferente todavía hacemos cirugía tradicional pero mucho menos y en forma diferente es bueno en general para los pacientes pero no siempre entonces en nuestro hospital sobre todo hace casi 20 años ahora a través de mis actividades logramos tener acceso a endoprótesis cuando solo 6 hospitales en todo Estados Unidos tenían acceso porque la FDA me aprobó a mí y a otros investigadores a poder hacerlo de este tipo de dispositivos y por eso es que nos contaban de todos lados porque no estaba disponible en ningún otro lado lo único que estaba disponible era hacer cirugía tradicional y obviamente es muy cruenta y muy invasiva y muchos pacientes no son candidatos etcétera etcétera y bueno eso fue bueno para nuestro servicio y fue bueno para mí en ciertos sentidos es interesante que mira ven donde aterrizaba el helicóptero ven el helipad no sé cómo se dice en español donde estoy celialando aquí con con esta ah se me corrió la flecha tendría que apuntar a la ventana inmediatamente por encima de esa porque esa era mi oficina entonces oíamos helicópteros constantemente bajando y subiendo ahí por muchos muchos años fue mi oficina ahí entonces dado eso 40 años de trabajar 80 110 horas por semana en promedio 40 años y no lo estoy exagerando estoy seguro que para muchos de ustedes es igual capaz aún peor que tienen que ir a más lados por lo menos yo tenía una fortuna excepto por mis viajes excepto por mis viajes yo no tenía que ir a ningún lado siempre estaba ahí en un solo lugar eso es algo que estaba me ponía muy contento de repente todo eso desaparece y algunos dicen bueno ahora estoy jubilado estoy retirado así que ahora es happy hour every hour bueno les voy a decir algo que muchos de ustedes lo saben y capaz lo saben mejor que yo esto no es cierto a veces sí hay happy hours pero no todas las hours son happy porque nadie lo llama a uno es como si nadie lo precisara nadie le importa de nada estoy exagerando un poco pero es difícil por lo menos si yo hace tres años ahora que estoy retirado aunque sigo activo en muchas cosas pero no en el cuidado de pacientes y no estar en el medio de la acción digamos es difícil y esto me llevó a pensar capaz debería yo de compartir alguna idea de eso con esta audiencia y la edad es inexorable que seguimos poniéndonos por suerte yo me acuerdo decir tantas veces es muy fácil evitar el envejecimiento moriste joven es fácil muy fácil pero no deseable algunos a veces parece que se sienten no sé si lucen así ese es un hombre de los 70 años y pico pero pero se sienten así yo a veces me siento así pero no siempre muchas veces me siento más como este señor o por lo menos lo pienso así entonces se me ocurrió entre otros nuevos conceptos y cosas no tan nuevos pero me parece a mí me ayuda a entenderme a mí mismo lo que dicen ahora que la clasificación de la gente como nosotros hay que dividirla en tres estadios evolutivos que si tenemos suerte vamos de uno al otro y al otro o a veces nos quedamos en el primero y nada más o ni siquiera llegamos ahí todos conocemos gente que nunca ha llegado ahí desgraciadamente el primero es y este es en inglés pero supongo que en español suena más o menos igual que se llama The Young Old los que son entre 65 y 74 años de edad por ejemplo yo pero tres semanas después voy a dejar este grupo así que voy a disfrutar las próximas tres semanas enormemente el sobrenombre de este grupo es The Go Go Years es como si fuéramos jóvenes más o menos exagerando un poco si tenés salud y muchos de nosotros por supuesto la tenemos no todos pero muchos la tenemos a pesar de esa edad el siguiente grupo es lo que le llaman The Middle Old 75-84 el sobrenombre es Lo Go Years todavía Go pero un poquito más lento con cuidado hay que medirse ojo y ustedes saben lo que viene ¿no? The Old Old lo que aquí en español que es una palabra que odio se convierte en lo que se llama anciano eso no se debería usar más en inglés no tenemos una palabra equivalente a anciano es Senior pero la implicación es totalmente diferente es mucho más benigna de todas maneras The Old Old más de 85 también llamado No Go Years ahí está frito quiere decir y mi gente fíjense lo que dice ahí abajo en el mundo desarrollado lo que se llama que no me gusta tampoco el primer mundo pero sabemos a lo que me refiero aquellos que tienen 65 años hoy pueden esperar vivir en promedio 18 años más esos son muchos años de ser viejos y ancianos así que más para que nos preparemos ¿no? me parece que es algo importante muchísimas gracias agradecemos al doctor Criado por su excelente presentación ¿sí? yo creo que sí por su excelente presentación muy interesante para la historia de la medicina y sobre todo el desarrollo de la cirugía endovascular una claridad expositiva yo creo que entendió muy bien precisión de conceptos y fue atrapante a mí me atrapó antes que hablen los que más saben del tema primero felicitar al doctor Criado por la excelente exposición y después una pequeña duda que me surgió en el momento que nos cambias la causa de muerte de David Jorge II y nos muestras esa imagen del corazón con un orificio tan nítido y que después nos das una explicación en el caso de rotura de corazón de esos casos tan excepcionales que tú decías luego de una necrosis masiva de ventrículo o algo similar la rotura debería ser así tan sacavocado perfecto que parece un orificio de bala porque yo me imagino que si se rompe el corazón la lesión que queda es anfractuosa producto de esa propia entonces digo no se podrá plantear otras causas además de las dos mencionadas y te vuelvo a felicitar por la presentación muchas gracias número uno la ciencia de la ilustración médica no estaba muy desarrollada entonces número dos el doctor Nichols describió su hallazgo del defecto o agujero si no quiere llamarlo en el corazón muy bien me parece que ese fue un problema del artista que estaba dibujando eso que no lo hizo bien porque te acuerdas lo que yo dije que el doctor Nichols dijo muy claramente lo escribió que él podía insinuar dijo y yo creo que sus manos eran así de grandes pero insinuar la punta de su dedo pequeño del meñique se dice del meñique así que pero es raro es una cosa rara pero está bien descrita sobre todo del ventrículo izquierdo pero también derecho él pensó como les dije que era resultado de la compresión de la arteria pulmonar por la aorta dilatada a raíz de la disección que él no lo llamó disección por supuesto él no sabía lo que era pero vio que estaba dilatada pero sabemos hoy en día que la compresión aunque uno le ponga un clamp o una ligadura a la arteria pulmonar ello no llevaría a la ruptura llevaría a una falla derecha masiva pero no a la ruptura yo creo que fue eso que es el dibujo que no es realista palabra al doctor Alberto Piñeiro que va a exponer el segundo tema a nivel del campo bosquejo biográfico el doctor Piñeiro no presenta no precisa presentaciones porque es un miembro activo de la sociedad uruguaya de historia de la medicina bueno buenas tardes para todos por segundo año consecutivo tengo el honor de dar el puntapié inicial podríamos decir así de las reuniones anuales de la sociedad uruguaya de historia de la medicina en esta ocasión compartiendo con el doctor Criado aprovecho a saludar a todos los integrantes de la sociedad uruguaya de historia de la medicina y a los invitados que nos acompañan en el día de hoy y desearles a todos un gran año 2023 doctor Aníbal del campo un bosquejo biográfico considero que la presentación del día de hoy puede tener un triple interés histórico médico jurídico y político a ustedes le corresponde juzgar benito del campo mi tras tatarabuelo o cuarto abuelo nació el 21 de marzo de 1765 en la parroquia y aldea de lesa santa marina de lesa en el municipio de coirós en la provincia de la coruña galicia se instaló en montevideo hacia fines del siglo 18 y se casó con María del Carmen Martínez criolla hija de gallegos y obetenses golda la cena escribió en el tomo 4 de su libro de los linajes benito del campo era por los años finales del coloniaje y en los tiempos cis platinos un acomodado pulpero de la calle san pedro hoy 25 de mayo se casó en montevideo por 1800 con María del Carmen Martínez natural de esta ciudad entre 1802 y 1828 bautizaron Benito y María del Carmen 15 hijos en montevideo María Manuela Gabriela Francisca Paula Justa Hipólita Dionisio Juan Manuel Benito Dorotea mi tata la abuela Celedoña Isabel Dolores Joaquín Juan Domingo y Desiderio de estos por lo menos seis formaron familia y dejaron Prole Juan Domingo del Campo Martínez nació en 1824 y se casó en Montevideo con Petrona Meneses fueron los ascendientes de una rama de distinguidos profesionales universitarios en especial médicos y abogados uno de los más recordados fue sin duda el doctor Juan Carlos del Campo quien desempeñó el cargo de profesor de clínica quirúrgica entre 1944 y 1963 su biografía fue detallada en diversas ocasiones por Dinora Castiglioni Mucio Marella y Alberto Valls En el día de hoy pretendo realizar un bosquejo biográfico de otro integrante de la familia del campo que pocos recuerdan y que sin embargo fue un prominente médico que ejerció noblamente su profesión en el interior del país se dedicó apasionadamente a la política en momentos muy difíciles para nuestra patria y que murió muy joven a los 33 años víctima de un accidente partidario de un incidente partidario de los frecuentes por aquel entonces en nuestro país me refiero al doctor Aníbal del campo Ravelino el hermano mayor del doctor Juan Carlos del campo Lincoln Maistegui solía afirmar que en Uruguay se escriben pocas biografías y así muchas veces vamos perdiendo información valiosa para reconstruir nuestra historia Dinora Castiglioni en su breve biografía sobre el doctor Juan Carlos del campo escribió su vocación médica surgió viendo desempeñar sus tareas asistenciales a su hermano mayor Aníbal que trabajaba en una ciudad del interior del país y que dejó un imborrable y afectuoso recuerdo en el medio en que trabajó después de su prematura muerte Aníbal del campo nació en Montevideo el 27 de septiembre de 1883 fueron sus padres el doctor Francisco del campo Meneses brillante abogado y político diputado por el partido nacional en tres períodos entre 1891 y 1920 y Catalina Ravelino Sendik fue el mayor de cinco hermanos Aníbal Delia Ema Juan Carlos y Francisco Aníbal del campo se casó en Montevideo en 1911 con María Luisa Silva de León y tuvieron dos hijos Aníbal y Arnaldo este es su padre Francisco del campo y esta es su esposa y hijos María Luisa Silva y sus hijos Aníbal y Arnaldo Aníbal del campo ingresó a la facultad de medicina en 1904 y se recibió el 14 de marzo de 1910 Roberto Berro García fue su compañero amigo y co-religionario recién recibido Aníbal del campo se instaló en la ciudad de Minas en ese entonces capital del departamento de Minas que recién tomará el nombre de la valleja en el año 1927 en poco tiempo se constituyó en uno de los médicos más prominentes del departamento su dedicación desinteresada a los más necesitados fue una de sus características más salientes su pasión más allá de la medicina fue la política y dentro de ella su caro partido nacional se había dedicado a ella en épocas universitarias y su llegada a Minas solo logró avivar su entusiasmo y vemencia por las difíciles líderes políticas que azotaban a nuestro país el partido nacional había dejado su postura de lado su postura abstencionista y el 30 de julio de 1916 en la elección para integrar la asamblea constituyente encargada de redactar la nueva constitución se produjo la primera derrota electoral de José Valle y Ordoñez las fuerzas anticolegialistas encabezadas por el partido nacional y por el partido colorado riverista fueron claramente vencedoras Aníbal del Campo fue en Minas un baluarte decisivo en el departamento entre el partido nacional y los anticolegialistas se quedaron con el 72% de los votos quedaba a partir de ahí claramente enfrentada una asamblea general de mayoría colegialista o sea vallista y la asamblea constituyente de mayoría anticolegialista se iniciaron tensas negociaciones y las elecciones legislativas correspondientes a fines de 1916 debieron ser postergadas recién se llevaron a cabo el 14 de enero de 1917 al interior de cada partido los enfrentamientos se hacían cada vez más preocupantes en Minas volvió a ganar el partido nacional nuevamente la actuación de Aníbal del Campo fue crucial pasado el periodo abstencionista al que se había embarcado el partido nacional Aníbal del Campo se inclinó por la participación electoral activa y tuvo en la propaganda electoral un aporte gravitante con el fin de llevar a las urnas el mayor contingente posible como senador por Minas salió electo Hipólito Gallinal y como diputados nacionalistas Pedro Aramendía Arturo Lusich Teófilo de Ventancur y Matías Ceballos en especial la elección a diputados dejó serios resentimientos al interno del partido nacional en Minas dos corrientes se diputaban la supremacía por un lado los centralistas y por otro los localistas denominados también concurrentistas y abstencionistas el bando centralista que fuera la antesala de lo que luego será el herrerismo estaba acaudillado por el doctor Aníbal del Campo quien gozaba del prestigio social inherente a su profesión y a su militancia en el partido nacional donde se destacaba y tenía una posición importante el bando localista respondía al escribano Mario Fernández La Torre y a su secretario Diego Mendivejere tan solo cinco días después de las elecciones el 19 de enero de 1917 el doctor Aníbal del Campo se retiraba cerca de la hora 20 de la confitería Irizarry Martínez acompañado por unos pocos correligionarios instantes después rumbo a su casa fue abordado en la confluencia de las calles 33 y Domingo Pérez por Diego Mendivejere militante nacionalista que mantenía notorias desavenencias con del campo se oyó una fuerte discusión seguida de disparos el doctor Aníbal del Campo resultó muerto Mendivejere se entregó a las autoridades y se iniciaron las investigaciones del caso la repercusión en el departamento fue tremenda moría el médico y el político de mayor valía y de un futuro promisorio indubitable las muestras de congoja se fueron multiplicando y sus restos fueron trasladados a Montevideo donde del campo recibió sepultura en medio del mayor desconsuelo en el cementerio central el 21 de enero de 1917 hicieron uso de la palabra entre otras autoridades el doctor Hipólito Gallinale representación del directorio del partido nacional y el doctor Roberto Berro en nombre de sus compañeros de facultad de medicina resulta de especial interés recorrer juntos la despedida fúnebre que le hizo su compañero y correligionario el doctor Roberto Berro penosa obligación la mía tristísimo de ver que no puedo declinar y para cumplirlo tengo que vencer la natural resistencia de mi espíritu afligido y tengo que ocultar las lágrimas que esta desgracia inmensa nos hace derramar vengo a dar a este amigo a este íntimo a este hermano muerto la despedida postrera el adiós sin mañana en nombre de aquel grupo de compañeros que juntos ingresamos a las aulas universitarias que juntos marchamos día tras día año tras año escalón tras escalón primero en el bullicio inquieto de los años iniciales luego en la sencilla gravedad de las clínicas hospitalarias y que juntos llegamos a la meta en 1910 siempre unidos por la más indisoluble amistad adorado por su familia porque era buen y virtuoso queridísimo de sus amigos por su extraordinaria lealtad y estimado por todos lo que le trataban su violento injustísimo deceso arranca lágrimas sinceras de esas que solo se vierten cuando el horror es muy grande y la pena muy sentida y así en la cumbre de su actuación feliz en su intimidad brillante en su carrera triunfador en su gestión política cae volteado arteramente como para probar una vez más que en la vida hay sobra de miseria y de maldad para marchar con sombras el sendero luminoso de los buenos pobre Aníbal muchos te han de llorar pero reclamamos para nosotros los amigos del corazón la carga más pesada la de ver desde ahora en adelante que ya no estamos todos y que en el viejo grupo falta el más alegre ya no volverán a repetirse las alegras reuniones de todos los años cuando volvimos a encontrarnos juntos ya no volveremos gozosos a revivir nuestras pasadas luchas y tenemos que convencernos que cuando creíamos empezar a vivir ya algunos se han marchado para siempre es muy penosa esta realidad ha sido muy triste tu destino que parecía y debía ser tan grande y tan hermoso recibe viejo camarada estas pobres frases que no pueden ser bellas porque más que pensadas han sido lloradas pero que salen del fondo de mi ser para decirte finalmente duerme tranquilo inolvidable amigo buen Aníbal que a tu tumba vendremos los viejos compañeros llenos de unción y de respeto cada vez que necesitemos el recuerdo de un hombre de bien y de un hermano la repercusión a nivel de la prensa nacional y departamental fue imponente el diario la democracia de Montevideo de fecha 21 de enero de 1917 publicó publicó una extensa nota en sus páginas tres y cuatro que tituló el fallecimiento del doctor Aníbal del Campo dolorosa impresión producida en Minas y en Montevideo el acto de ayer en Minas imponente exteriorización del sentimiento público cuanto ante ayer recibimos la noticia de la muerte del doctor Aníbal del Campo una estupefacción general se apoderó de todos los ánimos y la infausta nueva corrió por la ciudad produciendo una dolorosa impresión que sobrecogió los espíritus y hizo que los que lo conocieron personalmente al doctor Aníbal del Campo sintieran hondamente la ausencia prematura de este joven lleno de buenas prendas personales que deja un vacío irreparable con su desaparición y se explica el doctor Aníbal del Campo tanto en el desempeño de su profesión de médico como en todos los órdenes de sus actividades supo captarse la simpatía de los que lo trataron y hacerse acreedor a un afecto el incidente en sí circulan varias versiones sobre el lamentable suceso de todas ellas nos parece la más verosímil la siguiente el doctor del Campo permaneció por espacio de media hora en el café Irizarry Martínez en compañía de varias personas de su amistad a eso de las 8 pm salió de este establecimiento en compañía de los señores Juan José Garmendi Florentino Veracochea Diego Mendivejere lo estaba esperando y se le aproximó a dirigirle la palabra el doctor del campo se adelantó con él unos 20 metros de sus compañeros tomando ambos por la calle Domingo Pérez hacia abajo pero no habían caminado 30 metros cuando al parecer se suscitó una calorada discusión entonces sonaron dos tiros y el doctor del campo vacilante dio dos o tres pasos y cayó al fin sobre la vereda había sido herido mortalmente la prensa de Minas dedicó mucha tinta al episodio incluso algunos periódicos señalaron como autor intelectual del ataque al escribano Mario La Torre Fernández el sinapismo diario al cual ya no conocía que realmente sorprende por el nombre dirigido por Ramón González que se editaba los días sábados con fecha 26 de enero y bajo el título doctor Aníbal del campo publicó lo siguiente y como eras bueno excesivamente bueno no creíste en la maldad de los seres humanos y como eras probo y como eras recto y como eras noble no temiste el zarpazo del tigre y como eras hombre demasiado hombre no diste crédito a los anónimos no hiciste escaso de las amenazas ni os importaron las calumnias que tejían vuestros detractores los mercaderes de la divisa blanca los sutiles insectos que se arrastran para ascender a la cumbre donde anidan las águilas y los cóndores y así pagáis de mi digno amigo tu bien conquistado título de jefe civil del nacionalismo minuano y de padre de los pobres ya no volverá a entrar el rayo de sol en los hogares proletarios ya no tendrán los pobres enfermos el doctor que los acaricie y les mitigue su dolor ya no le veremos más cayó víctima de su desprecio a la vida y ha arrebatado a ella por la ofuscación ciega de un individuo sugestionado por otro demasiado cobarde demasiado canalla demasiado indigno de la sociedad en que actúa el juicio a Diego Mendy y vejere fue seguido con mucha expectativa en todo el país pero especialmente por el pueblo minuano los personajes involucrados y el móvil político del hecho sellaron su interés debo agradecer que logré ubicar esta revista revista jurisprudencia de la colección de Abadí Santos del año 1940 donde en 34 páginas está la evolución de todo el juicio le debo al doctor Felipe Chirulo que nos acompaña en el día de hoy el hallazgo de esta revista que estaba arrumbada en la biblioteca nacional y alejada de toda posibilidad de consultarla el juicio se desarrolló entre el 19 de enero de 1917 y el 5 de octubre de 1925 ya que llegó en casación hasta la sentencia de lo que entonces era llamada alta corte de justicia intervino en el sumario y en el plenario un juzgado de Montevideo tal como correspondía para todos los casos de homicidio dado la fecha del hecho era de aplicación el código de instrucción criminal de 1878 el código penal de 1889 y la ley 34.440 de 1909 la que instruyó el recurso de casación de acuerdo a las normas vigentes antes del dictado de las sentencias tanto de primera como de segunda instancia se debía emitir el veredicto del jurado con jurados diferentes en primera instancia y en operaciones el cual se pronunciaba sobre los hechos los cuales luego el juez o el tribunal encuadraban jurídicamente el veredicto tenía carácter vinculante para el magistrado el jurado como todos saben ustedes fue derogado recién en el año 1938 a raíz del famoso caso de la ternera de José Sarabia la hermano de Aparicio Sarabia mientras la acusación fiscal sostenía el homicidio agravado por premeditación y alevosía la defensa abogada por la legítima defensa se realizó la autopsia del cadáver a cargo del doctor Francisco Caffera maestro de autopsias en ese entonces y se recabaron pericias de los doctores Julio Bonet Atilio Narancio y Servando Mier Velázquez se concluyó que la causa de muerte fue la herida de bala en el mitoraz izquierdo que ocasionó una lesión del tronco venoso veracacefálico izquierdo hubo discrepancias en cuando determinar si luego de recibir tal lesión el doctor del campo pudo disparar su arma la acusación a cargo del fiscal de crimen de segundo turno de Montevideo doctor Martí le atribuyó al procesado la comisión de un delito de homicidio agravado por la alevosía y por la premeditación reclamó 23 años de penitenciaría ya que computó como atenuante el haber obrado por obsecación política la sentencia de primera instancia del 17 de julio de 1921 dictado por el juez de crimen de primer turno Pedro Aladio posterior integrante de la alta corte de justicia concluyó que se trató de un homicidio simple y pese a admitir dos atenuantes buena conducta y ofuscación solo bajó un grado y condenó a nueve años de penitenciaría la fiscalía de crimen de segundo turno ahora a cargo del doctor Julio Guani que también luego integrará la alta corte de justicia apeló el fallo insistiendo en que me dio premeditación en el homicidio el fiscal hizo caudal de los informes médicos de los peritos Naranjo y Mier Velázquez quienes sostuvieron que una bala que atraviesa el tronco brachiocefálico habitualmente significa la muerte inmediata pero no instantáneamente admitiendo como posible la excepción de que el agredido alcanzó a sacar su revólver y disparó luego de herido por tanto descartó el argumento fundamental del abogado defensor que fue nada menos que el doctor Lorenzo Carneli de que fue el doctor del campo quien hizo el primer disparo también la defensa apeló la decisión de primera instancia y tras la audiencia de vista de causa se pronunció el jurado mayoría de seis votos a favor y cinco discordias en definitivo el tribunal integrado por los doctores Jaime Civil Larravide Miguel Martínez y Leopoldo Mendoza y Durán confirmó la sentencia apelada el 14 de septiembre de 1924 la defensa interpuso recursos de casación aduciendo que me dio un error de derecho porque los veredictos de primera y segunda instancia son a su entender diametralmente opuestos de modo que la conclusión de la sentencia confirmatoria dictada por el tribunal de penaciones no debería ser igual a la sentencia de primer grado la alta corte de justicia consideró que la única cuestión a resolver era la relativa saber si el procesado procedió o no en el ejercicio del derecho de legítima defensa finalmente desestimó el recurso de casación firmando los doctores Benito Cuñarro como presidente el autor Julio Bastos Abel Pintos Ramón Montero y Paulier y Manuel Pérez Maggiolo la sentencia de la alta corte fue del 5 de octubre de 1925 Diego Mendivejere estuvo en prisión hasta finalizada de la pena en 1926 al año de su separación física el pueblo de Minas le tributó una serie de homenajes recordatorios uno de ellos fue la edición de una revista homenaje con la participación de correligionarios amigos escritores y periodistas en su portada está la foto más conocida y hermosa del doctor Aníbal del Campo obra del fotógrafo más valioso de Minas Alfredo Salazar al pie de la foto se podía leer Minas no podrá olvidar jamás que Aníbal del Campo por la rectitud de sus procederes y por los sentimientos nobles y generosos que brotaban a raudarle de su corazón ha merecido bien de la humanidad que le debe una hoja de laurel a la corona que han de tejerle los que han sabido adquiritar sus grandes méritos y virtudes al íntegro ciudadano al que supo hacer un culto de la energía del espíritu y la belleza de la vida vayan estas líneas para que la posteridad las una a la guirnalda con que la gratitud ha de premiar la segunda labor del querido amigo del abnegado médico y del llorado compatriota en esa misma revista su compañero de todas las horas en la profesión y en la política el doctor Roberto Berro le dedicó su sentido homenaje Gustave Le Bon dice en una de esas páginas admirables que caracterizan casi toda la obra del gran pensador francés que el valor de un hombre no se mide por el nivel de su instrucción sino por el de su carácter si el espíritu de Aníbal fuese un diamante diríamos que las facetas de su carácter brillaban siempre por el contraste de sus matices y la pureza de sus reflejos soñó el triunfo de su partido político y vio su enseño en sueño realizado generoso y noble como siempre todo lo dio hasta su vida en pro de sus cívicos anhelos no pidió nada para sí a pesar de que pudo conquistarlo todo pero sin pedirlo y tal vez sin sospecharlo siquiera legó a sus hijos la más grande de las herencias una vida fecunda y ejemplar y un nombre inmaculado y puro una calle de minas cercano al luctuoso episodio extensa y céntrica recuerda hoy al doctor Aníbal del Campo el polvo de olvido sepulta personalidades merecedoras de otro destino la historia de vida del doctor Aníbal del Campo se encuentra total e inexplicablemente oculta son caprichos de la memoria histórica contra la cual es necesario alzarse muchas gracias muchas gracias doctor Piñeiro por la interesantísima presentación que nos trae una personalidad y un ciudadano que es un referente para las siguientes generaciones doctor Aníbal del Campo soy traumatólogo pero seguimos también la cirugía yo quiero agradecerles el reconocimiento de una persona que yo no conocí por supuesto bueno quiero agradecer al doctor Piñeiro por la detallada presentación investigación como siempre nos tiene acostumbrados por evocar la figura de este ciudadano y médico que dio su vida truncada tan precozmente y trágicamente y por traer en cierta forma también la familia del campo muchas gracias a todos los participantes los invitados y hasta la próxima reunión de